Por querer tranquilidad, enfrente la realidad, vi X marcadas en ambos párpados, el médico me dice que el diablo sonríe el día de hoy, estoy a punto de descubrirlo, las cortinas se mueven firmando, comienzo a temblar, ya me convertí en una adicta, el efecto secundario eres tú, pido por favor te alejes de mí, porque es cálido pensar en eso, por tu mano fantasma, como quemadura hecha por frío, no es culpa de nadie, debo recordar, pero culpo a esos ojos que me observan. Sojeto a mis rodillas hacia mi pecho cerrada, burbujas, tierra, humedad y un lindo amanecer, tuve una pesadilla donde me estrangulaba a mí misma cruelmente, escucho risas cerca, y yo aquí desolada, es risa de felicidad, que alguna vez también sentí, ya me convertí en una adicta, firmo mi carta de consentimiento, es un recuerdo que siempre mantendré, soy la única que lo conoce, cuando adulta me volví, yo no quería dejar de sonreír, ya no quería agachar mi cabeza, entendí que es algo que nunca comprenderás, la duda siempre permanecerá, por dentro, palpitar, vete ya, vete ya, te lo vuelvo a repetir, culpable soy por todo, idealizar, yo no sé, recibiré ese castigo por morir, será un adiós, por querer tranquilidad, enfrente la realidad, vi equis marcadas en ambos párpados, el médico me dice que el diablo sonríe, el día de hoy estoy a punto de descubrirlo, cuando la inyección intravenosa pase, un sueño profundo tendré. Ya me convertí en una adicta, el efecto secundario eres tú, pido por favor te alejes de mí, porque es cálido pensar en eso, por tu mano fantasma, como quemadura hecha por frío, no es culpa de nadie, debo recordar, pero culpa esos ojos que me observan, culparé, mi mente y cuerpo aplastados, todo se va apagando, doctor por favor devuélvame ya mis ojos, devuélvame ya mis ojos, devuélvame ya mis ojos, devuélvame aquellos días, antes de que me asuntan, que mi mente yửa se ref